Antes de comenzar con este vídeo tengo que decir que no resultó la broma como yo esperaba por lo que vamos a volver a repetirla pero por lo tanto vamos a dejar este vídeo para que ustedes vean la reacción de las personas ¿Qué onda? ¿Qué tal chicos de YouTube? Bienvenidos a mi canal con otro nuevo vídeo para esta broma me está acompañando mi amiga Kenny atrás de la cámara Hola, no la pueden ver pero al ratito creo que en unas fotos en un vídeo va a salir y pues el día de hoy estamos aquí en Cuernavaca en el centro porque vamos a realizar una pequeña broma pero para esto yo no voy a ser Javier sino voy a ser el chico de la máscara es una broma, ahí está la cámara, saluden ¿Qué onda? ¿Lo hiciste? ¿Quién es el chico? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Ay! ¡Ay me espantaron! perdón, 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 perdón ¿Te ensuciaste? perdón, perdón, es una broma, es una broma ahí está la cámara si quieren voltear a ver ahí atrás Perdón eh, ah déjame quitarle aquí la basura Perdón Ah yo me iba a apentar el vaso Me iba a decir que ahorita es una broma Yo también te la voy a hacer Disculpe, gracias Perdón chicos, es una broma ¿Por qué nos espantaron? Me hacen quedar mal chicas Ahora por favor voltean allá la cámara y saluden ¿Es en serio? Me hicieron quedar mal chicas porque no se espantaron Perdón pero es una broma Pues bueno chicos espero que les haya gustado No olviden suscribirse a mi canal para ver más videos Dejen su manita arriba Escriban sus comentarios si les gustó o no les gustó Y pues nos estaremos viendo para la próxima Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!